Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo donde voy a enseñar unas compritas que he realizado durante este mes aproximadamente. Decir que son pocas porque, como sabéis, he estado a potidietas, bueno, y sigo a potidietas porque la verdad estoy comprando cosillas así que me... Bueno, pues que necesite y poco más porque no está tampoco la cosa como para tirar y tampoco para tener tantas cosas que, al fin y al cabo, nunca utilizamos todas, ¿no? Y le sacamos provecho. Entonces os lo voy a enseñar poco a poco y más o menos voy diciendo los precios. En primer lugar, hace ya dos o tres semanas aproximadamente, me compré dos sombras en Godet de MAC. Esta, esta es la Espresso y esta es la Mystery. O, misterio, ¿no? Mystery. Como veis, parecen muy, muy parecidas pero no lo son. Esta es como más tono café y esta más tirando a marrón chocolate. O así la veo yo, ¿no? Y me las compré para tenerlas en la paletita porque he creado una paleta de sombras de Martora y de MAC donde, bueno, para los smoky, para iluminar y lo que sería colores neutros y para dar luz. Porque, bueno, son los que suelo utilizar más cuando maquillo a personas porque para novias también los suelo utilizar esas dos sombras bastante y poco a poco para ir llenando un poquito más la colección y teniendo cosas que se necesitan, ¿no? Las sombras en Godet cuestan 13 euros, ¿vale? Y luego también, pues, otra vez que fui me compré este pincel que es de MAC, que es el 219, aunque se está borrando ya. Creo que me costó veintitantos. Pudo ser veinticuatro, cincuenta o así aproximadamente y es el tipo bolis, ¿vale? Estoy súper encantada con este pincel porque no creía yo que me fuera a gustar tanto, la verdad. Pero, bueno, es lo que ya digo muchas veces, ya los pinceles de MAC pues sí son una inversión, pero si los cuidas duras. Lo que me compré fue un contorno de ojos de la marca Bavaria porque tuve una época que tenía el lado que es el contorno muy seco, como irritado y muy seco. Entonces, pues, quise buscar un contorno de ojos económico, primordialmente, ¿no? Y que me diera un buen resultado. Yo aposté por este de Bavaria que es el de Aloe Vera. A ver si lo veis. Aloe Vera Eye Cream. Y me costó cinco euros o así. Nada menos. No superó eso. Es una cremita bastante, bastante ligera y bastante fresca. Y el olor me encanta. Huele así como mucho Aloe Vera, pero no tan fuerte. Huele muy bien. Y lo he estado utilizando durante todo ese tiempo y me ha quitado toda la sequedad que tenía en el contorno. La verdad que es muy bien. Lo único eso que no es nada específico, ¿no? Yo me lo compré de Aloe Vera para que me hidratara muchísimo la zona, que es lo que necesitaba. Y me ha ido bastante, bastante bien. Me lo compré en perfumería Esprimor, ¿vale? Estuve una vez en Kiko y me compré simplemente esta máscara de pestañas que estaba a 3,90. Que me la habían recomendado varias chicas y dije, pues vamos a probarla. Todavía no la he probado, pero en breve caerá, ¿vale? Y es esta. Es esta. En el tono negro. Y dicen que da muy, muy buen resultado. Pone que tiene un aplicador bastante amplio. Y bueno, es el tono negro, como a mí me gusta. Y nada. Y nada, que cuando la pruebe, porque ahora mismo tengo bastante máscara de pestañas y quiero terminarlas antes, pues ya os comentaré cómo va, ¿vale? Pero bueno, por 3,90 está muy bien. Creo que sin oferta cuesta unos 7,20 o así aproximadamente. En Mercadona compré esta leche limpiadora, que creo que cuesta un euro y poco. Y bueno, la compré porque se me ha terminado la mina que he utilizado desde el día del min. Y me ha ido muy, muy bien. Me ha encantado. Lo que pasa es que eso, estoy intentando ahorrar bastante y procurando gastar mucho dinerito. Entonces, pues dije, vamos a probar de nuevo la de Mercadona. Que como la habían cambiado el formato y demás, pues eso. La llevo utilizando pues varios días, que se ve por aquí un poquito ya utilizado. Y no me disgusta para nada. Me gusta, así que sigo con ella, que me encanta y muy bien. Mi madre el otro día me trajo esta mascarilla, que han sacado también Mercadona. Son las típicas que venden en Maquillalia o en Klairs también o en Beauty. Pero esta 3 mililitros. Es mucho, mucho más pequeña que la otra. Mira, para que veáis, porque si la acerco la veis más grande. Cuesta 1,25€ creo. Lo que pasa es que a ella se la dieron gratis. Como ella va diariamente a Mercadona, pues se la han dado gratis para que la pruebe. No la he probado porque quiero intentar utilizarla yo y que la utilice ella para así dar nuestra opinión las dos, ¿no? Pero eso, es la de peeling de pepino. Y pone, bueno, es una mascarilla de estas que se queda el pellejito, ¿no? Y se retira fácilmente. En Maquillalia hice un pedido y me compré nada, un par de cosillas nada más. Y compré el tol que también lo he terminado, que usaba un soplo de aire fresco de LAR. Que ya lo enseñaré en productos terminados porque, aunque me ha gustado muchísimo, es un tarro muy pequeño y creo que cuesta unos 6€. Entonces, la verdad que me chocaba un poco gastarme ese dinero. Pero, bueno, por eso he querido probar el decaeso, que lo enseñó Arroy80 en su canal y me gustó bastante. Y como confío totalmente en sus opiniones, pues digo, voy a probar. He cogido el de la gama hidratante, ya que yo al tener la piel seca, pues necesito que me la hidraten bastante. Pone que no contiene parabeno, ni aceite mineral, ni nada de eso. Tiene algo de alcohol, pero la verdad que es, bueno, huele fenomenal. Muy muy bien, huele así como a spa y demás, porque lo suelen utilizar mucho en spa y en salones de belleza. Y todavía no lo he probado porque lo recogí ayer, pero os prometo que os daré mi opinión, ¿vale? Luego compré estos dos labiales de NYX, que tenían bastante ganas. Y me pedí el Narcissus, que nunca me había dado por probarlo, ¿vale? Y es el que llevo en los labios. Pero la verdad que me gusta bastante como me queda. Es un rosa así, muchicle Barbie. Muy bonito, muy bonito. Lo mismo que todos los labiales de NYX, que hidratan, duran lo normal y son cremositos. Y luego me pedí el Orange Soda, que no lo tenía. Y como me había gustado tanto el Indian Pink, pues pensé que podía ser parecido, pero la verdad que de parecido no tiene nada. Es así. Y voy a probar aquí. Es así como un tono naranjita claro, marroncito. Vamos, un nude. Cada labial me costó 2,70. Súper bien. Por último en maquillaje me compré este... Bueno, tinte labial o labial con hartos pigmentos, como queráis decirle. De Sleek. Que la verdad tenía muchas ganas, porque había probado, que ahora lo enseñaré, que me acabo de acordar que no lo he enseñado. Había probado los Lip Mix de MAC. Y entonces dije, bueno, pues voy a probar los de Sleek. Y este es el tono 160 Pinkin. Es un rosa muy, muy fuerte. Voy a... A ver... Ahí. Mira cómo es el color. Voy a extenderlo. Mira qué preciosidad de color. Y lo compré más que nada porque al tener el tono blanco, porque lo tengo en una muestra, pues puedo variar un poquito el tono y bajar. Y no sé, cambiar un poco, ¿no? En los tonalidades. Y creo que es algo... Es un producto que da mucho juego. Entonces quería probar uno y antes de probar los de MAC, en sí que comprarme uno, pues dije, voy a comprar el de Sleek, que creo que cuesta unos 5.95 aproximadamente. Y ahora os enseño, sí que sí, os enseño las muestrecitas de los Lip Mix. Lip Mix de MAC. Este es el tono negro. Mira. Yo me asusté cuando lo vi todo. Porque dije, uy, ¿esto qué es? Luego tengo el tono blanco también. Que este es el que podemos utilizar o puedo utilizar con este rosa para aclararlo y podemos conseguir varias tonalidades o un sinfín de tonalidades, ¿no? Y este es el tono rojo. Que lo he probado este y es genial, genial. Y se queda súper, súper marcadito. Así me encanta. Lo único que a lo mejor son difíciles un poco de desmaquillar, pero bueno, necesitamos un desmaquillante potente para poderlo hacer. Pero por eso, por lo demás, genial. De todas maneras, cuando ya lo pruebe y hagan más muestras de ellos y además me compré varios tonos más de esta marca, creo que compraré alguno más, pues ya si queréis puedo dedicar un vídeo explicando exactamente en qué consiste, cómo hacemos las mezclas y demás. Y por último ya, y no es de maquillaje, me compré ayer en blanco, que lo enseñé por Twitter, pero bueno, me compré este bolso y me costó 2,99. 2,99 y costaba 17 euros. Es de blanco stock, ¿vale? De aquí de Málaga. Y la verdad que no sé si lo utilizaré este año para las fiestas, pero para tenerlo de fondo de armario, a mí me gustó mucho. Trae adentro su... Bueno, para colgárselo, que no me sale ahora. Y así. Lo que pasa es que yo prefiero llevarlo de mano. No sé, me guste como el tema este de los brillos, las lentejuelas se llevan tanto. Me encantó. Y bueno, esto ha sido todo, espero que haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.